El retorno de los peregrinos a Tierra Santa ya es una realidad. El Ministerio de Turismo de Israel estima que más de 167.000 turistas entraron en el país en marzo, más del doble que en el mismo periodo de 2020. Y esta semana se ha alcanzado el millón de entradas desde el final de las restricciones por la pandemia. También los santos lugares se están llenando lentamente de nuevo. Seguimos de cerca a un grupo de 87 peregrinos italianos de la diócesis de Forlibertinoro con el obispo Livio Corazza. La diócesis es una de las primeras en Italia en volver a Tierra Santa tras el fin de las restricciones por el COVID. Venimos aquí, a la fuente, de donde todo empezó, para ser los primeros en encontrar nueva energía, nuevo ímpetu, para poder luego darlo también. La peregrinación había sido ya planeada en 2019 y pospuesta hasta ahora debido a la pandemia. Son peregrinos que en su mayoría vienen por primera vez, por lo que para ellos todo es nuevo. Es un magnífico descubrimiento. Así que estamos muy contentos de estar aquí y seguro que seguiremos planeando peregrinaciones. Son lugares que tocan el corazón y confirman todo aquello en lo que a veces con dificultad creemos. Esto nos ayuda a revitalizar y regenerar el corazón de nuestra fe. La peregrinación dirigida por los frailes de la custodia de Tierra Santa partió de Galilea. Luego el grupo se trasladó a Belén y desde allí partió para realizar excursiones a Jericó, Jordania y Masadra. Volver aquí es siempre volver a las motivaciones profundas, sobre todo a la concreción de nuestra fe, que nunca es una idea, sino el encuentro con una persona viva, que verdaderamente existe y vive. Y aquí redescubrimos realmente la solidez y el fundamento de la fe cristiana. En Jerusalén, los peregrinos se reunieron con el patriarca latino de Jerusalén, Pierbatista Pizzabala. Un momento emocionante y familiar al mismo tiempo. En el programa, la visita a los santuarios del Monte de los Olivos y el Vía Crucis por la Vía Dolorosa. Un momento especialmente sentido y participativo. Vamos hacia el Santo Sepulcro. Se llama así porque, en realidad, es un sepulcro vacío. Deberíamos llamarlo Basílica de la Resurrección. Es una tumba vacía porque ha resucitado. Por lo tanto, ha reavivado la esperanza. Se ha encendido una esperanza que nadie podrá extinguir jamás. El clima es de gran cordialidad y fraternidad, con momentos de celebración y alegría, pero también de gran intensidad y emoción. Como cuando canta Giovanna, que perdió un hijo el año pasado y quiere agradecer a todos la compañía experimentada en esta peregrinación. Antes de partir, todavía hay tiempo para hacer una parada en el santuario de la visitación en Ainkarem y una recomendación del obispo. Animad a los demás, animadlos, fomentad el amor a Tierra Santa. Y un amor también concreto, porque habéis visto cuántos problemas hay aquí. Así que el Viernes Santo, no olvidemos ser más generosos como diócesis.